No me mueve señor para quererte El cielo que me tienes prometido Ni tampoco me detiene el ofenderte El infierno que es de todos tan temido Lo que me mueve es tu amor de tal manera Que aunque no hubiera cielos te amaría Y si el infierno tampoco existiera De cualquier forma mi señor me moriría Si yo te amo es porque me nace hacerlo Que sepa el mundo mi Jesús que a ti te quiero Y no me tienes que pagar porque te quiera Esto me brota muy adentro de mi pecho Porque para amar a Dios hermanos No es suficiente el par de palabras Se necesita mucho corazón Si le prestas al sol luz y fijeza Olas al mar y plenitud al cielo Luna a la noche y al cristal pureza Dale a mi corazón por ti un amor eterno Lo que me empuja es tu amor para seguirte Estar tan cerca y tu amor sentir lo mío Jesús mi orgullo Jesús mi orgullo haber nacido es para amarte Y un día mirarte si ha sido mi delirio Si yo te amo es porque me nace hacerlo Que sepa el mundo mi Jesús que a ti te quiero Y no me tienes que pagar porque te quiera Esto me brota muy adentro de mi pecho No me tienes que pagar porque te quiera